Esperamos hayas tenido un buen viaje. En las últimas dos semanas has viajado a China, zonas fronterizas o a algunos de los países donde está confirmada la presencia del nuevo coronavirus. ¿Has estado en contacto con pacientes a quienes se les ha confirmado este virus? ¿Estás experimentando fiebre, tos y dificultad para respirar? Si es así, acércate a Sanidad Aeroportuaria. La mejor prevención está en tus manos. Tu salud y la de los demás son un compromiso de todos.